Me hablas, tesoro mío No me hablas ni me has mirado Fueron tres años mi vida Tres años muy lejos de mi corazón Háblame, rompe el silencio No ves que me estoy muriendo Y químame este torrejo Porque tu silencio ya me desnudió Qué cosas que tiene la vida Qué cosas tener que llorar Qué cosas que tiene el destino Será mi camino sufrir y pena Pero deja, quédese tus labios Solo un momento y después me lo Y quítame este tormento Porque tu silencio ya me dice adiós Aún tengo fuego en los labios Del beso de despedir Cómo pensar que mentías Si tus negros ojos lloraban por mí Háblame, rompe el silencio No ves que me estoy muriendo Y quítame este tormento Porque tu silencio ya me dice adiós Qué cosas que tiene la vida Qué cosas que tiene la vida Qué cosas tener que llorar Qué cosas que tiene el destino Será mi camino sufrir y pena Pero deja, quédese tus labios Un solo momento y después me voy Y quítame este tormento Porque tu silencio ya me dice adiós ¡Gracias!